Hola, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superior del Barça, que no sirve absolutamente. Para nada, cuando algunos te querían convencer de que el caso Gundogan y vestuario roto era una fábula, era un invento de la caverna para desestabilizar como siempre, porque todos nuestros males nunca son provocados por nuestras propias acciones, sino que siempre vienen de fuera, los árbitros, el sol, el césped, la caverna, todo viene siempre de fuera, pero resulta que Araujo sale y vuelve a avivar la polémica, demostrando que efectivamente en ese vestuario hay ahora mismo una fragmentación entre algunos de los miembros de ese equipo por la jugada de Gundogan, de Ronald Araujo y las palabras de Gundogan después del partido. Y se está armando un pollo que yo creo que no es correcto ahora mismo, primero porque considero que es cierto, ha habido una decepción brutal, pero mirad, hay una cosa, cuando se trabaja en equipo, y os lo puedo decir por experiencia, y os lo puedo decir por experiencia personal y profesional, que cuando las cosas vienen bien, trabajar en equipo es muy fácil, es muy sencillo. Cuando todo va bien, cuando todo va rodado, cuando una empresa o un grupo dentro de una empresa está cumpliendo objetivos y todo va bien, no hay problema, todo el mundo está contento, todo el mundo tal. ¿Qué pasa cuando de repente algo va mal, el grupo no cumple objetivos y la gente empieza a sentir amenazada su posición? Se ve en peligro, que todo el mundo tira por su lado, que todo el mundo empieza a buscarse la salida satisfactoria de manera individual y dejan de trabajar en grupo. Por eso, por eso, uno de los mensajes que yo les doy a mis equipos, cuando empiezo a trabajar en algo, en algún proyecto que requiere un trabajo grupal, siempre les digo lo mismo, atentos a cuando vengan mal dadas, atentos a cuando vengan, porque ahí es cuando os quiero ver más unidos, ahí es cuando quiero que trabajéis más unidos, no cuando vengan bien dadas, ahí haced lo que os dé la puta gana, porque cuando vengan bien dadas, no hace falta que yo intervenga, ni que os alerte de la importancia de estar unidos, eso sale solo. Esto es como, que bien se vive cuando los resultados son buenos, que bien vive un entrenador, lo dijo Xavi, que bien vive un entrenador cuando todo viene bien, que mal vive cuando todo viene mal, lógico, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo tienes que poner el ingenio y ponerte a trabajar para solucionar una situación incómoda? Cuando es incómoda, porque cuando no es incómoda, no hace falta hacer nada. ¿Cuándo tienes que motivar a un jugador? Cuando juega contra el Almería, ¿hay que motivarlo contra el Real Madrid? No, no hay que hacer prácticamente nada, él solo se motiva. Entonces un entrenador tiene que saber leer y un equipo tiene que saber leer, y ahora mismo el equipo seguramente esté roto y fragmentado porque ha habido una decepción terrorífica. El otro día, ya difícil de justificar, el entorno barcelonismo cada vez se está cansando más de seguir a un equipo que no logra competir, que compite a medias, porque en esta eliminatoria diréis, es que si no nos hubiesen expulsado, bueno, pues yo te digo otra, bueno, y si no nos hubiesen metido dos goles en París, y si no nos hubiesen metido dos goles aquí, y si no, y si, y si, y si, y si, claro, pero el fútbol tiene expulsiones, el fútbol tiene situaciones, en el fútbol pasan cosas, y es parte de competir, todas ellas son parte de tu capacidad competitiva. El eso de, que si no hubiese expulsado, ya, pero lo expulsaron, ¿verdad? Pues eso significa que el equipo en algo falló, algo falló que provocó que uno de los jugadores tuviera que tomar precipitadamente una decisión equivocada y se tuviera que ir a la calle antes de tiempo, y eso provocó la pérdida del partido, entre otras cosas, claro, pero eso pasó, ¿verdad? Bueno, estamos un poquito hartos, ¿no?, de no competir, bueno, pues para competir hay que exigir. El otro día cuando Gundogan sale, al igual que el día del Madrid, yo creo que Gundogan, yo creo que ante la verdad no hay que, no hay que enfadarse mucho, esto es como cuando Ronald Koeman salió y dijo, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y la gente se le tiró encima, y yo revisar mis vídeos, mirar, quizá podemos discutir si es el momento adecuado o no, pero está diciendo la verdad sí o no. Son dos cosas distintas, ¿eh? Decir la verdad sí o no, o si es el momento adecuado para decir o no la verdad. Porque yo de Koeman aquella vez, lo que me enfadó fue que no era el momento de decir aquella verdad, porque sí, ya sabíamos que era lo que había, pero lo que estábamos esperando era que nuestro entrenador, dentro de lo que había, consiguiera un desempeño, nada, consiguiera unos resultados un poquito mejores, un poco más óptimos. ¿Pero dijo alguna mentira? No. ¿Me puedo cabrear ante alguien que es brutalmente honesto? Jamás. Yo jamás. Me duele a veces esa honestidad un huevo y medio. ¿Pero sabéis qué pasa? Que me pasa también con mi equipo. Cuando alguien me dice a la cara algo que igual yo estoy haciendo mal, como líder del equipo, en ese momento me jode. ¿Pero sabéis lo que provoca esa jodienda? Que rectifique. Que rectifique. Entonces aquí y ahora hay que pedirle a Xavi y a los jugadores que se dejen ya de mensajitos públicos. Que no intenten salvarse cada uno por su cuenta. Lo que dijo Gundogan no estuvo ni bien ni mal. Fue normal. Gundogan dio una explicación exigente. Señores, no podemos cometer el error de Araujo. Y luego dijo también lo del gol de Vitinha y también dijo lo de Cancelo. Cuidado. Que no solo dijo una cosa. Que dijo varias. Que dijo varias. Y todas correctas. La expulsión fue un error. El penalti fue un error. Y cómo se defendió a Vitinha fue un error. Las tres fueron graves errores impropios de un equipo que está jugando la Champions. Impropias. Y se cometieron las tres en el mismo partido. Entonces sí, señores. Sí. Hay que decir las cosas. Hay que exigir. Hay que exigir el nivel de exigencia. Ahora bien. Podemos volver a lo de siempre. ¿Hizo bien Gundogan en hacer ese llamado a la exigencia el día que se pierde? Quizá no. Y os voy a explicar por qué. En este canal se viene reclamando esa exigencia desde septiembre. Desde agosto, septiembre. Desde el año pasado cuando se ganó la liga. Que había que aumentar la exigencia. No bajarla. No bajarla. No decir. Ah. Como Xavi ha ganado la liga y estos jugadores han ganado la liga. No, no. No bajarla. Subirla. Porque no había sido suficiente la temporada pasada en cuanto a juego. En cuanto al resultado de la liga, sí. En cuanto a juego, no. La exigencia había que haberla subido antes. Y las críticas tenían que haber llegado antes. No vale criticar solo cuando hay un varapalo. Porque cuando hay un varapalo, es como cuando ya te han amputado la pierna. No. Lo ideal era prevenir la amputación de la pierna. No decir. Es que, claro, es que teníamos la pierna muy mal. Ya. Pero qué tal si lo hubiésemos dicho hace un mes. Que igual nos ahorrábamos que nos la cortaran. Bueno, pues esto es lo mismo, señores. La exigencia hay que reclamarla cuando toca. Gundogan tuvo un acto de honestidad ante la decepción. Y está bien. Hay que ser honesto y exigente. Y hay que pedir y reclamar. No cometer estos fallos. Obviamente. Y hay que enfrentarse a esos errores. Uno tiene que mirarse a la cara y decir. Coño, me equivoqué. Me equivoqué. La próxima no volverá a pasar. Es la única forma. Entonces, bueno, Araujo le dice que él tiene códigos. Que Gundogan... Bueno, no es una cuestión de códigos, Ronald. No es una cuestión de... Y mira que yo te defendí ayer en un vídeo. Pero no es una cuestión de códigos. O no códigos. Es una cuestión de que, efectivamente, esos errores... Esos errores... Que tenéis que anotarlos. Y te tienes que enfrentar a ese error y asumirlo. Si no, no lo corregirás. Ni tú, ni Cancelo, ni el otro, ni el de la moto. Llevamos mucho tiempo con un sector del barcelonismo que os aplaude todo. Os cagáis en medio de una plaza y os están aplaudiendo. Sois todos buenísimos. Sois todos nivel Barça. Todos lo hacéis bien. Sois cojonudos. Sois no sé cuál. Llevamos así bastantes años. Ante el temor. Ante el temor de que las cosas vayan mal. Aparece un grupo de aficionados miedosos. Que entonces se creen que la forma de que vosotros rindáis es protegeros. Cuidaros en exceso. Esto es lo mismo que está pasando con los niños de hoy en día. Que están a la mínima les están diciendo que tienen un déficit de atención. A la mínima les están medicando. A la mínima les están prohibiendo hacer según qué no sea que se hagan daño. Y están convirtiendo en niños, en una generación entera de niños ahora, niños de 7, 8, 9 años, en gente que va a ser muy débil. Porque se lo hacen todo. Porque no permiten que se estrellen. Porque no permiten que se caigan. Porque no permiten que se aprendan a levantar después de una caída. Pero esto es lo mismo, señores. Hay que ir exigiendo. Cuando eres un niño de 3 años, la exigencia es una. Cuando eres de 6 es otra. Cuando eres de 9 es otra. Cuando eres de 15 es otra. Cuando eres el Barça es otra. No se puede decir más claro. No se puede decir más claro. Ahora mismo el vestuario está roto. Roto. Pero seguro, ¿eh? Seguro. No es un tema de la caverna. Está roto seguro. Lo que hay que hacer, ¿sabéis lo que hay que hacer? ¿Sabéis lo que hay que reclamar ahora? Recomponeros. Pero ya. Dejaros de tiraros. Esto es coger. Hoy yo no habría dado festivo. Yo hoy habría dado una charla. Hoy traigo a los jugadores al vestuario. Si soy Xavi. Les doy fiesta de entreno. Pero los traigo y les doy una charlita. Y les digo, señores. ¿Estamos en momento de dificultad? Sí. ¿Sabéis cómo se sale de un momento de dificultad? Trabajando más que nunca en equipo. No tirando os dardos. Gundogan y Araujo. Ahora mismo os estáis dando la mano. Bueno, sois parte de este equipo. Se viene un partido el domingo de la puta madre. Esto de ir cada uno por su cuenta y tal. No, no, no. Hacer ahora la comidita de hermandad. Venga, ahora que la cosa... Ahora es el momento de hermanaros. Ahora que la cosa viene peluda. No, claro, es muy fácil. ¡Ah, hemos ganado! ¡Ay, qué amiguitos somos todos! Así también yo soy amiguito de todo el mundo. Pero es justo, justo cuando se te pone peluda. Cuando ves la gente que realmente te quiere. Cuando ves la gente que realmente te quiere ayudar a salir del agujero. Bueno, pues en un equipo, en un grupo humano, cuando hay un problema, hay que agarrar a aquellos que quieren fragmentar el grupo y no dejarles hacerlo. Es decir, señores, ahora no vais a ir de individualistas. Ahora no vas a ir cada uno a salvar su culo. Ahora más que nunca hay que salvar el culo del equipo. ¡Juntos! ¡Juntos! Que eso es lo que hace bien Ancelotti con el Real Madrid. No juegan a un pimiento, pero van juntos a una, a todo. Siempre, desde que está Ancelotti. Siempre. Así que basta de batallitas internas, que se dejen de tonterías, que suficiente desgracias estamos teniendo ya, como para que ahora se fragmente el vestuario y tengamos que ir al Bernabéu a hacer el paripé. A que nos pinten la cara otra vez. Otra vez. Porque sería el colmo. Y tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Araujo, Gundogan, el resto, Frenkie, su puta madre. Tenéis, tenéis tres días para volveros a conjuntar y trabajar en equipo. ¡Tres días! Suficiente. No deis más por el culo. No deis más por el culo. Con vuestro ego individual. Trabajar en pos del grupo. ¿Estáis perdiditos ahora y desconcertados? La manera de salir del agujero es trabajar en equipo. Individualmente no haréis nada. Es en equipo. Ya está. Es tan simple como esto. Tomarlo o dejarlo. Pero no hay más, ¿eh? No hay más. Podéis seguir cada uno con vuestro discursito y salvando la cara, no sea que vuestro ego acabe maltrecho. ¿Queréis arreglar esto? Solucionarlo. Juntaros como equipo. Trabajar como equipo. Darlo todo el próximo día en el Bernabéu. Juntos. No os reprochéis nada. Como dijo Jules Koundé, que esto lo dijo muy bien. Cuando ganáis, ganáis todos. Y cuando perdéis, perdéis todos. Eso sí. Ser exigentes. Salir a la rueda de prensa y no salgáis diciendo milongas como cuando Ter Stegen dijo No nos gana nadie la ambición. No. Pues mira, os ha ganado el PSG, os ha ganado el Real Madrid, os ha ganado el Bayern de Múnich. Claro que hay equipos que os ganan la ambición. Y que no nos gana nadie la ambición. Os está ganando mucha gente la ambición. Entonces no mintáis. Al revés. Empezad a reclamaros que quizá no tenéis tanta ambición como creéis. Que quizá estáis muy por debajo del nivel de ambición requerido en un Barça. Que quizá estáis muy acomodados con vuestros grandes salarios, vuestros coches y vuestra vida de lujo. Cuidado, eh. Cuidado. Que igual tenéis que empezar. Como dije en un momento, he dado en esta temporada. Yo creo que a estos jugadores, a vosotros, os falta un poquito de humildad. Y por eso no rendís. Ni sois un equipo, ni tenéis humildad. Y así os va. Que humildad no es hacer el comentario este vacío. Es que todos los equipos son difíciles. No, porque ya se os ha pillado el número. Lo decís de todos. Todos son difíciles. Ya sabíamos que era un partido difícil. Ya sabíamos que era un partido complicado. ¿Quién es el equipo? El Almería. Bueno, vale. ¿Quién es el equipo? El Cádiz, Las Palmas, el PSG, el Real Madrid. Siempre el mismo discurso. ¿Sabéis por qué? Porque vais de una cosa, pero sois otra. Falta humildad en este equipo. Falta humildad. Y falta que quizá alguien, de vez en cuando, haga un Gundogan. Públicamente, sí. Quizá hace falta que alguien, de vez en cuando, desde dentro, pegue un palo. Y basta ya de mensajes vacíos y mensajes buenistas. Porque la afición, por lo menos el grupo de afición adulta, estamos hasta los huevos del infantilismo. Imperante en algunos discursos y en algunos relatos. Queremos hechos. Estamos hartos de palabrería. Estamos hartos de relatitos y cuentitos. Queremos hechos en el césped. Eso es lo que queremos. Venga, y ahora lo que quiero yo es comer, que no he comido todavía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscribete, suscribete, yo soy espider y soy culé. Suscribete, suscribete, yo soy espider y soy culé. Suscribete, suscribete, yo soy espider y soy culé.